Hola a todos, soy David Perret.fotografic y hoy vamos a ver un McLaren Senna. Aparentemente está en Barcelona, en Prontorotulo, es una tienda de vinil en coches. Y actualmente el coche es gris, bueno, la pintura del coche es gris, con acentos naranjas. Y lo están vinilando igual que el McLaren de Ayrton Senna. Un color naranja y rojo y luego todo blanco. Así que a ver si lo vemos, entramos y hacemos unas fotos. No es el primer Senna que veo, si está claro es el primer Senna que veré. Realmente tengo muchas ganas porque no sé cómo es en vivo. Lo he visto en videos y fotos, eso sí. Y se ve que es espectacular. No está tampoco tan tan bonito. Súper aerodinámico. Así que estamos llegando ya. Y bueno, a ver qué tal, ¿no? Pero tengo muchas muchas ganas de verlo y a ver qué tal es. Lo he visto en el Senna. Espectacular. 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 Todo esto. Es carbono. Todo carbono. Es espectacular. Ahora os enseñaré a los neumáticos porque el dueño lo ha puesto mucho en el circuito de Aragón. Lo están vinilando, ¿vale? En el color del coche de Ayrton Senna. Bueno, es un coche espectacular. Adiós. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es un naranja o algo así, es espectacular ¿Vale? Mira los espejos Es espectacular Y por último, ¿veis? Estos son los cristales del coche Es espectacular Esto es pintado Aquí normalmente tiene que ir un cristal Es pintado, estáis mirando Es espectacular Los escates del coche Es realmente espectacular Todo el difusor trasero Y todo Mira las entranasias de aire Las pinzas de freno Son 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 Es Son Son ¡Por aquí! Distrito Ahí entra el aire Esto se abre Entonces Veis que están algo gastados El dueño ya ha puesto un circuito Os fijáis, todo esto que va a hacer Es carbón Es un coche súper, súper largo No está un poco tan ancho O sea, el alerón sí que sobresale un poco de aquí Pero es que es espectacular Mira los tres escapes Del coche Y el motor, el V8 Y mira, es que todo el coche es en fila de carbono No hay nada que no sea en carbono Bueno, sí, el escape obviamente Pero es que mira, hasta ahí dentro Hasta ahí dentro es en carbono Perdón, es que no llevo la cámara Y no se puede ver bien Mira el alerón va hasta aquí Y sube todo esto de arriba Espectacular El coche este Espectacular Bueno, ya he acabado de ver el McLaren Senna Espectacular O sea Creo que es el McLaren más espectacular que he visto Creo que es más espectacular incluso que el P1 O sea El coche en sí No es tampoco muy pequeño Es muy largo A mi parecer era muy largo Y tenía un alerón inmenso detrás Así que bueno Ha sido espectacular, ¿vale? Lo único que no he podido traer a la cámara Ni hacer fotos con la cámara Solo he podido grabar con el móvil Mañana vuelvo Haré fotos con cámara Vídeos ya no Porque ya tenéis este Pero bueno, espero que Bueno, la calle ya no Espero que Se vea bien No será la mejor Pero bueno Y aún así He visto mi primer Senna Y espero ver más De hecho Tienen dos más en un sitio Aquí en Barcelona Que iremos a ver No muy tarde O sea Al menos un mes estoy ahí Y luego quedan más coches por 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 ver Y bueno Este Dentro de Un mes 626 Gumball Hay Gumball Modball Varios Varios eventos chulos Que vienen de coches Y ya os iré informando Así que bueno Me despido del vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Chao